¡Presentamos Entrevista! Buenos días, Hernán. Un saludo afectuoso a usted y a su teleaudiencia. Efectivamente, el hecho de haberse decretado este confinamiento para los fines de semana en las 16 provincias en las que ha sido implementado, definitivamente afecta al sector económico. Las pérdidas iniciales calculadas para el primer fin de semana fueron de 200 millones de dólares, unas pérdidas que se acumulan a las que veníamos ya sufriendo en el sector productivo durante la pandemia, durante el año 2020, que fueron pérdidas cuantiosas, fueron de 27 mil millones, acumuladas hasta diciembre del 2020, y la tendencia ha continuado durante enero y febrero de este año. En enero de este año las ventas disminuyeron en un 15.7%, lo que significa 1.700 millones. En febrero de este mismo año 2021, con respecto al 2020, también se acumularon pérdidas por 1.200 millones, y así sucesivamente el sector productivo del Ecuador. Es una pérdida que en general sucede en el mundo, pero sin embargo las más afectadas han sido las pequeñas, las micro, medianas empresas del país. Es un tema preocupante y sin embargo priorizamos la salud, priorizamos la salud de las familias, priorizamos la salud de nuestros colaboradores, y es importante que se mantengan restricciones de tal manera que podamos controlar de alguna manera la epidemia. Creo que el gobierno ecuatoriano está haciendo el esfuerzo suficiente para controlar la epidemia, pero sin embargo también demandamos desde el sector productivo una eficacia en términos de vacunación. Creemos que el número de personas que han sido vacunadas hasta el momento todavía es demasiado bajo, no hemos llegado posiblemente ni a un millón de personas, el gobierno espera tener dos millones de personas vacunadas hasta el 24 de mayo, esperamos que esto cumpla. Ingeniero, ¿usted cree que hay alternativas a los confinamientos o no? ¿Qué opinan como sector productivo? Bueno, definitivamente vemos el ejemplo de otros países con, no diré con envidia, pero sí con alguna forma de emular estas capacidades que tienen, por ejemplo, de vacunación. Vemos países como Israel, como Chile, que han logrado ya bastante efectividad en su vacunación y eso ha hecho que vuelvan las actividades económicas a normalizarse. Desgraciadamente todavía no tenemos esa respuesta de vacunación en nuestro país y tenemos esperanza que con el cambio de gobierno y esta oferta de campaña de tener 9 millones de vacunados en los primeros 100 días de gobierno es una situación bastante interesante que creemos que puede reactivar los sectores económicos y no tengamos que entrar en nuevos confinamientos puesto que la gran parte de la población va a estar protegida. Entonces, sin vacunación no hay cambios, imposible, ingeniero. Básicamente no, porque es importante mantener el aislamiento, mantener las medidas de bioseguridad y mire usted que dentro del empresariado, a través de estos protocolos de bioseguridad que se implementaron las empresas, han dado mucha efectividad y las empresas, sobre todo las que nosotros tenemos acercamiento a afiliados tanto a la Cámara de la Pequilla Industria como a las Cámaras de la Producción de la SUAI vemos que los contagios han sido controlados también a través de algo que es sumamente importante y en lo que tengo que insistir, que es en el tema de las pruebas. Yo creo que la única forma de mantener un control sobre la propagación del virus es hacer pruebas permanentes. Para esto la Cámara de Industrias, inclusive ya a través del Fideicomiso Pruebas de Vida ha colaborado mucho en este sentido y en la Asociación de Empresas del Parque Industrial, por ejemplo hay un mecanismo de pruebas a muy bajo costo, a muy bajo costo con respecto al mercado y se invita a la ciudadanía, sobre todo aquí en Cuenca, que tenemos esta posibilidad de hacer pruebas permanentes. Gran parte de las personas que han sido contagiadas con coronavirus son asintomáticas y claro, el hecho de no tener conocimiento de su situación hace que se propague más el virus. Y este tema de las pruebas es lo más eficaz que tenemos hasta el momento para evitar el contagio. Naturalmente que las pruebas, que las medidas de distanciamiento, que las medidas de bioseguridad que se han implementado son buenas, sí, pero hay muchos asintomáticos. Y esta prueba permanente es lo único que nos da una luz en este momento que no tenemos vacunas. Ayer me decían desde la Cámara de Industrias que han solicitado al Ministerio de Salud sumarse a la vacunación a través de sus departamentos médicos, pero que no tienen respuesta. ¿Ustedes estarían dispuestos justamente a colaborar en este sentido para lograr una mayor vacunación, inoculación en el país? Definitivamente, todos queremos contribuir en la logística. Desgraciadamente, el problema es la falta de unidades, la falta de dosis de vacunas. El Ecuador dice tener dos millones de dosis, ya se han repartido, se han inoculado un millón de dosis. Sin embargo, a nivel mundial, la escasez de dosis de vacunas es muy fuerte. Vemos problemas como los de la India y vemos que algunos países ya han tenido la determinación de no exportar vacunas hasta que toda su población sea vacunada. Esto nos afecta principalmente a países en desarrollo. A través de este mecanismo COVAX parece que la Organización Mundial de la Salud iba a equilibrar el reparto de estas dosis de vacunas. Han llegado ya al país a través de este mecanismo COVAX algunas dosis de vacunas. Sin embargo, no las suficientes como para hacer esta vacunación masiva. Sí, definitivamente todos estamos dispuestos, los municipios, los GATS, todos estamos dispuestos a prestar nuestras capacidades para que la logística de la vacunación sea la más rápida posible. Sin embargo, no hay las dosis. No existe la posibilidad de tener dosis en el sector privado, que sería muy importante. ¿Por qué? Porque a través de importar directamente, lo cual tanto los laboratorios cuanto el gobierno nacional no nos han permitido, a pesar de haber hecho todos los pedidos necesarios, sin embargo no hemos tenido éxito. Y creo que en esto estamos trabajando mucho la Asociación de Cámaras de la Producción de la SUAI, de la cual somos parte. Venimos trabajando intensamente con el nuevo gobierno también para buscar mecanismos de conseguir nuevas dosis. Ingeniero, muchas gracias. En todo caso estaremos atentos a lo que ocurra con el sector productivo. Muy amable, que tenga un buen día. Buenos días, un buen día para la ciudadanía también. Ingeniero Fernando Romero, el expresidente de la Cámara de la Pequeña Industria del ASUAI. Pausa, volvemos. Gracias. Gracias. Gracias.